Hola amigos, amigas del canal Hoponopono Aplicado, que Dios lo bendiga, vamos a ir con un cuentito, primero las cuatro palabras, lo siento, perdóname, gracias, te amo, para que nos inspire y nos lleve a un cuento de la mejor forma, siempre esas cuatro palabras ante cualquier situación nos van a ayudar. Bueno, es un cuento medio místico, pero bueno, me gusta, me gusta porque es muy interesante. Parvati es una de las diosas más amorosas, benevolentes y misericordiosas del panteón hindú. Es la consorte de Shiva y se manifiesta como extraordinariamente compasiva. Cierto día, uno de sus hijos, Kirteya, hirió a una gata con sus uñas, hirió a su gato. De regreso a su casa, corrió hasta su madre para darle un beso, pero al aproximarse al bello rostro de la diosa, se dio cuenta que ella tenía un arañazo en la mejilla. Madre, dijo Kirteya, tenés arañado tu mejilla, ¿qué te ha sucedido? Con sus ojos de noche inmensa y profunda, la hermonosa diosa miró a su hijo y en voz melancólica le dijo, se trata de un arañazo hecho por tus uñas. Tú me arañaste, pero madre, se apresuró de decir el joven, yo jamás osaría dañarte en lo más mínimo. No hay ser al que yo ame tanto como a ti, querida madre. Una refrescante sonrisa de aurora se dibujó en los labios de la diosa, hijo mío, le dijo, ¿has olvidado que esta mañana arañaste a tu gato o a tu gata? Sí, madre, repuso el hijo. Pues hijo mío, ¿no sabes que al arañar tu gata me estás arañando a mí misma, que soy la diosa, la creación, y te estás arañando a ti? Bueno, esta herida me la produjiste tú arañando a la gata. La diosa, bueno, ahora vamos a la parte joponopónica de esto, ¿no? Como, no digo así para, esto es un encuentro, se digo, no hay ninguna formalidad, le gusta, no le gusta, eso yo lo hago porque me parece, me sale, así que punto. Bueno, ¿qué quiere decir la diosa con que lo arañó ella? Que cualquier cosa que hagas fuera de lo correcto, de alguna manera, fuera de lo perfecto, como puede ser arañar un gato, pegarle a alguien, insultar a alguien, enojarte con alguien, no lo estás haciendo hacia esa persona. Cualquier cosa que hagamos en ese sentido demuestra, por supuesto, la falta de centro, la falta de cero, ¿no? Es un daño que le estamos haciendo al cosmos, a nosotros mismos, a nuestras familias y al cosmos. Cualquier cosa que, todas las que hacemos permanente, cuando las hacemos, no es que estamos dañando a terceros, no, no. Lamento decirte que esto es un cosmos y la gota de agua en el de océano funciona. O sea, si le haces un mal a otro, automáticamente ese mal repercute en ti, como en el caso de la diosa. Arañó al gato, pero arañó a la madre, porque la madre en este sentido, o la diosa, vendría a figurar el todo, ¿no? El de la sabiduría y el todo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que el chico hizo, le repercutió en la madre. Y así nos pasa a nosotros. Pensamos que es gratuito hacer cosas fuera de lo correcto, ¿no? De lo, digamos, de lo perfecto, pero no es gratuito. Por eso, para no hacer ese tipo de cosas. Y si las hacemos, que siempre las hacemos, todos las hacemos, nosotros podemos, o sea, tenemos la herramienta para buscar la sanación en eso. Pero sabiendo que hay un error en eso, pues también hay que saber cuándo está el error, ¿no? Porque a veces pensamos que, si bien la corrección es amplia y profunda, a veces pensamos que hacemos cosas que realmente son, digamos, perfectas, y están dentro de los cánones de la, digamos, de corregir el error, y no. O sea, ya repito, vas con el automóvil, alguien te insulta, por la razón que sea, no interesa, y vos le contestás, desde el punto de vista, no sé, vamos a llamarlo occidental, está bien. O sea, es una actitud normal. No, no. Que la otra persona haga, eso no significa que nosotros actuemos de la misma forma y lo arañemos en este caso. Porque estamos arañando a la otra persona y nos estamos perjudicando a nosotros más hacia el cosmos. Pero en definitiva, con actitudes de ese tipo, nos perjudicamos nosotros. Por eso nosotros, cuando accionamos así, aunque lo hagamos, contestemos, el momento siguiente es, le pido a mi niño interior que limpizane toda memoria y recuerdo que me haya hecho esta reacción. Por supuesto, yo agregaría, y le pido perdón a la otra persona. No, 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 físicamente, porque el perdón quizá, no hay que hacerlo verbal. A veces sí, otras veces no, pero no tenés posibilidad. Pero sí perdón, bueno, no importa lo que te haya hecho el otro, por eso no interesa, o sea, no importa. El otro es un actor de reparto, en tu vida es un actor de reparto. Vos tenés que sanarte a vos. Y esa persona que te insultó, te viene a ayudar a vos a curarte, a limpiarte, a sanarte. Así que es una, tiene que estar, le tenés que agradecer al que te hace algo mal, que a vos creés que es mal. Si vos eso te generó una posibilidad de curarte, de limpiarte, de decir, bueno, uy, tal cosa, me limpio, hago mi proceso, lo siento, pero no, ya está. Ah, esa persona cumplió su función, Dios te la mandó, o la divinidad, o el que querramos, ¿no? Te la mandó para que hagas esa limpieza, así que hay que agradecerle. En ese camino, no hay forma de no estar feliz. En cada persona que te hace un malo, es difícil de comprenderlo, pero no es una cuestión de comprenderlo, es una cuestión de hacerlo. Y ver qué pasa después, ¿no es cierto? Porque si vos decís, uy, no, me voy a perdonar con su madre. No, no, hacelo, a ver qué pasa. Fíjate, perdoná al que es cristiano, o que lee la Biblia, lo que hacía Jesús, ¿no es cierto? Después, algún día voy a explicar lo de la otra mejilla. Explicar, no, voy a dar mi idea sobre la... no puedo explicar nada, yo solamente hablo y... sobre la idea de la otra mejilla, ¿no? Que es interesante. Así que, bueno, así que atentos, ¿eh? Atentos a este cuento y atentos qué pasa cuando arañamos, ¿eh? Qué pasa cuando hacemos cosas que no son perfectas hacia el otro. No importa lo que haya hecho el otro, así nos haya insultado, nos haya pegado, ahí está nuestro aprendizaje. Esa persona está ahí para saber que nosotros hemos cometido un error y lo tenemos que sanar. El otro es un actor de reparto. Nuestro trabajo, nuestro objetivo es sanarnos a nosotros mismos, limpiar nuestras memorias y recuerdos. Eso sana al mundo y, por supuesto, las... Si lo arañás, haces una contra al mundo. En el sentido figurado del cuento, ¿no? Ahora, si ese arañazo, el arañazo que te pegaron a vos te produce un cambio de visión y haces la limpieza, vos le estás aportando al mundo positividad, le estás aportando amor, le estás aportando limpieza. Así que te invito a que hagas eso. Y ya te digo, ojo, pon o pon o corregir el error, hacer lo correcto es una cuestión de hacer. No te pongas a pensar, no, este me hizo... No, simplemente aplicar la herramienta y no te plantees mucho. Es lo que yo puedo decir como experiencia. Pues cada uno sabe lo que tiene que hacer. Esta es la técnica que hay que aplicar en el sentido para no seguir generando más basura. Así que, bueno, vamos a la difusión. Ayúdenme a difundir. Ayudémonos a difundir, como digo yo. A la derecha arriba te suscribís al canal si sos nuevo. Mucha gente entra por los cuentos. Abajo está para preguntar y para preguntar... Para hacer la pregunta. Yo no sé si la voy a poder responder. Capaz sí, capaz no, capaz que... O tiro alguna idea, ¿no? Estas son ideas, son cosas que van apareciendo todos los días y yo las oso y las subo. Así que, gracias por estar ahí. Que Dios los bendiga. Los voy a despedir con las cuatro palabras. Estás dichas tres veces. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.